Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las diez, hasta que duelan los pies Conmigo rompe la carretera, bandolera, si en tu vida hay alguien que no sirve, sácalo pa' afuera Y a ti nadie te frena la super guerrera, yo sé que tú eres una fiera, dale, dale Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón, y conmigo te duelen los pies Solo con un beso, yo te haría acabar, ese sufrimiento que te hace llorar